el problema del tradeo en real es que para tener datos del volumen o pagaste vivir o te haces demo de ninja con correos diferentes cada dos semanas si quieres empezar con poco es otro problema gravísimo que nos encontramos con la mayoría de la gente vamos a ver porque muchas veces yo también he pasado por ahí pero vamos a vamos a aplicar la misma seriedad objetividad y sentido común a todo queremos ganar dinero en los mercados doy paso atrás queremos operar en los mercados que se necesita para operar en los mercados si o no macho si necesitas pasta para ver en el mercado y no tienes pasta para pagarte los recursos necesarios que te van a llevar a operar en el mercado pues a lo mejor es que no puedes operar en el mercado debes llegar a un punto yo entiendo que al principio es que las cuentas demo y los no sé qué pero está muy bien pues para para testearte tú mismo para ver si realmente te tiene interés el interés que tú creías o para ver pero vamos a ver llega un momento que dices vale que intentar profesionalizar esto un poquito más si tienes que pagar 14 dólares al mes por tener los indicadores entre de envío macho no creo que sea que me parece hasta ridículo plantearlo si no tienes 14 dólares al mes para pagar el indicador de trading view es que no puedes operar en los mercados y siento tener que ser yo el que te lo diga si requieres unos indicadores si requieres unos indicadores que valen 300 dólares para operar en la plataforma en ninja 8 o ninja 7 como yo los pagué como todo el mundo serio los paga y estás ahí pirateándolos y haciendo las cosas regular y por qué no gastar y pues a lo mejor es que no estás en disposición de operar y de ganar en el mercado es algo es algo de lógica estamos ir racaneando racaneando cinco dólares al mes para no sé qué cosa pues es que no estamos dando la seriedad que se requiere no estamos dando la seriedad que se requiere es así es como por ejemplo yo con el libro las traducciones me valen miles de dólares lo tengo traducido a varios idiomas si tú quieres que el trabajo sea bueno tendrás que apoyarte de profesionales que te ayuden con eso si tú quieres hacer buenos análisis y tener la cabeza en lo que lo tienes que tener es analizar en mantener la serie la serenidad en estar tranquilo en levantarte por la mañana, darle al clic y que se inicie todo de manera normal y no tener que estar pensando en renovar no sé qué cuenta demo o en hacer no sé qué idiotez es un poco de lógica yo no puedo estar pendiente de reinstalar y de volver a sacar demos y de volver a no sé qué no, no, o sea, yo no me puedo levantar una mañana y decir ah, que tengo que hacer esto y perder 15 minutos en eso sí o no no es serio entonces vamos a darle vamos a otorgarle ese puntito de profesionalidad que requiere el asunto yo no sé yo soy totalmente independiente yo no sé otras academias o otros cursos o otra gente qué es lo que recomienda, qué es lo que sí, qué es lo que no supongo que aquí va todo a la ley del mínimo esfuerzo y aquí va todo a hacerlo todo gratis, pirateado y no sé qué y no sé cuántas pero eso no es serio ¿vale? vamos a cambiar los comportamientos ojo que no quiere decir que pagando los indicadores la gente vaya a ganar efectivamente eso es lo que no tiene nada que ver lamentablemente ojalá, pero no a lo que voy es que vamos a enfocarnos en lo realmente importante vamos a abandonar un poco que ya somos mayorcitos vamos a abandonar es que son mentalidades de niño joven de niño crío todavía de garrapiñar esto por aquí de no pagar lo otro de si puedo me llevo esto del mercado y no lo pago no, vamos a ser serios vamos a ser adultos profesionales íntegros y honestos ¿vale? por lo menos el mensaje que yo trato de de divulgar coño meten mil pavos a una mierda y no pagan TradingView pues seguramente pero es que eso no puede ser ¿sabes? ¿cuántos no tenemos colegas que se hinchan a Cuba Libre o a cervezas los fines de semana y luego te te tontean con algo de su salud de verdad? ya nos ponemos aquí a filosofar pero bueno, yo me quedo aquí vamos hasta que os vayáis los 31 que estáis me quedo aquí vamos a ver, macho luego, por ejemplo con cosas de salud o con cosas de tal con eso es que somos idiotas el ser humano es que nos tenemos que extinguir con eso somos ahí garrapiñando te vas a comprar unas zapatillas te vas a comprar un sofá que vas a pasar la mitad de tu vida en el sofá te vas a comprar una cama que vas a pasar la mitad de tu vida en tu cama y estamos ahí garrapiñando ¿sabes? con cosas en las que de verdad habría que hacer unas buenas inversiones y luego llega el momento de salir de fiesta o de o de comprar ocio o de lo que sea y no gastamos un dineral que no somos ni conscientes no sé ya como filosofía de vida ¿sabes? pues esto igual si estás pensando en piratear en garrapiñar en demos y en historias esto no está para ti hasta que no saltes de ese plantamiento de esa mentalidad no te metas porque es que un día te vas a levantar vas a empezar a analizar pero se te va a ir la cuenta se te va a desconectar porque ya has cumplido los 15 días y eso no es serio no es serio y ese no es el compromiso que se requiere bajo mi punto de vista o sea, sí aquí obviamente pues todo el mundo queremos conseguir el máximo beneficio con el mínimo riesgo y pero bueno es que todo requiere de un proceso y necesitas formarte yo siempre digo lo mismo olvídate de que un libro un curso lo que sea te va a hacer ganador te va a hacer un 3D rentable mentira y en cuanto antes sepas que eso no va a ser así pues mejor para todos mejor para ti te puedes gastar 3000 euros en un curso que yo me he gastado y que mucha gente se ha gastado y eso no quiere decir que vaya a ser rentable ¿vale? para bajo mi punto bueno parto de la base de que ese curso encima tiene que ser de buena calidad porque ya sabemos los truños que nos venden por ahí pues aún siendo de buena calidad hay una cosa que es impepinable que tiene que pasar por ti que es la experiencia que son los años de pantalla que son esos momentos de vivir un montón de emociones de saber gestionarlo ¿vale? todo eso tiene que pasar por ti y eso por mucho que tú pagues cursos no lo vas a poder acortar en tiempo entonces tus 3-4 años de horas de pantalla de todos los días no te lo quita nadie y el que te diga lo contrario pues te está vendiendo una moto formación y experiencia formación pues ojalá tengas suerte y puedas dar con gente medio honesta y que lo que te vendan sea válido ¿vale? y sepas orientarte y no perder mucho tiempo en tonterías y en cosas que no funcionan y luego experiencia de horas de pantalla 2-3-4 años si eres muy inteligente puedes acortarlo sino más y ahí de verdad realmente se evalúa se testea tu compromiso para con esta empresa esta empresa no es nada fácil es muy ambiciosa y requiere de ese nivel de esfuerzo ese nivel de esfuerzo y de compromiso también económico de invertir tanto en indicadores como en pantallas como en pues en todo ¿vale? alejaos por favor opera desde el móvil o ese tipo de tonterías yo creo que eso ya es más que obvio ¿no? o sea no te gastas 140 euros o 100 euros en unas zapatillas buenas zapatillas que vas a pasar horas y horas y horas de pie estás racaneando con la salud en este caso articular y te gastas 100 euros en una consola pues ese nivel de madurez hay que extrapolarlo también a esto vas a pasar la mitad de tu vida en una cama coño tendrás que comprarte un buen colchón digo yo pues lo mismo el mismo razonamiento es que ya esto te enseña también como un estilo de vida el mismo razonamiento tendrás que extrapolarlo a esto tendrás que tener buenos indicadores tendrás que tener un buen broker tendrás que tener una buena plataforma tendrás que tener un buen todo si quieres obtener un rendimiento en condiciones y bueno no 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 ¡Gracias!